Oiga, como el gobierno más que una entidad administrativa ya es una oficina organizadora de eventos sociales, en su rueda de prensa este lunes 4 de diciembre el gobernador Ramírez anunció otro concierto gratuito para el próximo sábado 9 de diciembre en el estadio de béisbol Francisco Villa, Panteón Rocococo y el Gran Silencio se presentan con bandas locales que estarán rockeando, tocando desde las 12 del día, vamos a ver. Tenemos el último concierto gratuito, viene Panteón Rocococo, viene el Gran Silencio este sábado ya 9 de diciembre que estarán Panteón Rocococo a las 9.30 de la noche y el Gran Silencio a las 7.30 pero va a haber conciertos desde las 12 del día en el estadio de béisbol Francisco Villa porque va a haber 18 bandas de música locales, desde las 12 del día estarán todas estas bandas de Michoacán que estarán también tocando en Jalo. Y bueno, va a haber más de 100 músicos michoacanos, va a haber un flash boom, ¿cómo se llama eso? ¿Y eso qué es? Cantan todos al mismo tiempo, todos al mismo tiempo. Órale, adelante, síguele. ¿Cómo se llama eso? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Dice el gobernador que es un flash mob. En fin, bueno, ya debería de ser Panteón Rocococo, pero bueno, y el Gran Silencio las bandas que ahora se pudieron traer. A ver, están pidiendo otra vez donación. Ahora es una cobija, expliqué el gobernador, a cambio de una pulsera de acceso. Además, ya se nota forzado, cansado, molesto el gobernador cuando hace este tipo de anuncios. Mire, mire, vamos a escuchar. El tema es que ahora van a donar una cobija, ya están donando una cobija, por su boleto, por su pulsera. Van a estar entregándose en el Instituto de la Juventud Michoacana de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Avenida Camelinas, en la colonia Bosque Camelinas. Ahí están entregando o haciendo el canje de las cobijas por una pulsera. Ok, ya, adelante. Se acabó, va. Ok, ya, adelante, ya forzado, vámonos. Oiga, nada más una reflexión. Yo sé que a los chavos que van a ir al concierto no les importa, les vale un cacahuate lo que voy a decir. Pero todavía no sabemos en dónde quedaron todos los productos que fueron donados para el anterior Jalofest. No sabemos qué pasó. Se supone que los mandaron al Estado de Guerrero. No existe una sola evidencia de que hayan sido entregados. No existe una sola evidencia. Y ahora, vuelvo a repetir, ¿quién va a entregar estas cobijas? ¿A quién se las van a entregar? ¿Cómo se las van a entregar? ¿Cómo sabemos que se hará buen uso de esto que están recaudando y que no será con fines político-electorales? No lo sabemos. Y esto, esto, mire, más allá de todo, esto no está bien. Y lo que están haciendo de organizar conciertitos, de dejar de gobernar para organizar conciertos, de gastar dinero público organizando conciertos, eso, eso no está bien.